Buenos días, mi grupo de alumnado por Roberto Ibáñez, es un apoyo entre la tenis, mi persona, se le incluye el trabajo que es el experimento de físico. Buenos días, yo soy Cristian del Niño González y yo les voy a decir los materiales que se deben utilizar para este experimento. Se debe utilizar una pelota pequeña, una tabla de madera o cartón grueso de 50 por 15 centímetros. Un libro grueso, un reloj segundero o cronómetro, una cinta métrica o flexómetro, cinta adhesiva y una mesa o superficie lisa o el piso. Los procedimientos para llevar a cabo este experimento son colocar la tabla en la mesa o en el piso recargado un extremo sobre el libro de modo que se construya una rampa poco inclinada. El segundo procedimiento sería usar una cinta métrica para marcar las distancias con la cinta adhesiva a partir del extremo de la tabla que se colocó en el piso. El primer punto se marca desde el punto cero. Después vendríamos marcando medio metro, un metro, dos metros y dos metros y medio. Tercer paso. Coloque la pelota en el extremo superior de la tabla y practique cómo dejarla rodar sobre la rampa sin que se desvíe. La pelota debe alcanzar todas las marcas hasta el 2.0 metros. Encuentre la posición de partida más adecuada para que la pelota cubra el recorrido de todas las marcas sin que se desplace demasiado rápido. Punto cuatro. Suelte la pelota y empieza a tomar el tiempo a partir del momento que pasa por el punto cero punto cero metro. Mida el tiempo que tomen alcanzar la marca de 0,5 metros. Cinco. Repite el paso cuadro para todas las medidas, a no ser los resultados. Seis. El sujo de respuesta elabora una gráfica de distancia contra el tiempo. Para ello, coloque una distancia en metros en el eje Y, que es la línea vertical de su gráfico, y el tiempo en segundos en el eje X, que es la línea horizontal en su gráfico. ¡Suscríbete al canal!